Aquí estamos, dijimos, Celso Amorín, un lujo que se da a código esta noche, canciller de Brasil con Itamar Franco, canciller de Brasil con Lula, ministro de Defensa de Dilma. Gracias por estar, ¿eh? Gracias. Gracias, un honor estar aquí. ¿Cómo es esto? ¿La van a destituir a Dilma? ¿Usted qué piensa? Hoy la Comisión Evaluadora del Senado, 14 a 5, dijo, al Senado hay que destituir. Bueno, la votación de la Comisión ya se esperaba, no había ningún cambio en relación a lo que pasó cuando se discutió la admisibilidad. Hay que ver lo que va a pasar en el plenario. Bueno, es difícil, es una batalla difícil convencer a los tres o cuatro que serían necesarios para evitar el impeachment. Ahora, dígame... Pero uno no desiste antes de que... No, claro, claro, claro. Usted, más allá de, yo me imagino cuál es su postura frente a esto, lo que digo es, ¿cuál cree usted que han sido o son las razones reales, no solamente del impeachment, sino además de la situación de crisis que vive Brasil, ¿no? ¿Qué es lo que termina desembocando en este episodio? No, hay muchas cosas, ¿no? Ustedes hablaban en ese momento de crisis también aquí en Argentina desde el punto de vista económico. Nuestros países dependen mucho aún del comodities para exportación. Sufrieron mucho con la desaceleración de China, con la ausencia de crecimiento en Europa. Quizá Estados Unidos creció un poco, pero todo eso afectó mucho a nuestras economías. Y seguramente eso también tuvo un impacto en términos de empleo, tuvo un impacto en términos de atención a los problemas sociales. Y, digamos, la gente que en realidad perdió la elección, pero perdió por muy poco, se aprovechó de la baja de popularidad, que es normal que ocurra en un momento como ese. Entonces, tenemos ahí una combinación de la crisis económica, económica y que es global, pero también no voy a decir que no haya habido errores en la conducción de la política económica en algún momento, pero fueron errores, digamos, más bien de nivel de cantidad que de calidad. Pero, por ejemplo, los tax breaks, como se dice, los impuestos, la extensión de impuestos, por ejemplo, para producción de vehículos, cosas así, hoy, con el beneficio de la visión de retrospecto, se ve que la economía no podía, quizás, soportar eso. Pero yo creo que no es un hecho así que individual. Hablando más, perdón, no quiero hablar mucho. No, 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 usted tiene que hablar nosotros. No, pero usted decía porque, digo, a ver, el tema de la política económica fue incluso un tema de resistencia dentro del propio PT. Y uno tiene la impresión que eso fue, de alguna manera, lo que desató la crisis dentro de la alianza que tiene el PT, ¿no? No, yo no creo. Yo creo que, digamos, el tema económico sí es un substrato porque eso saca popularidad al gobierno. Entonces, algunas medidas son más fáciles de tomar, quizás, como esa del intento del impeachment, sin razón real, porque los hechos que se acusa la presidenta son hechos que han sido practicados por presidentes anteriores, incluso por Lula, pero también por... Sí, y no es... El caso no es de este mandato, el del anterior, ¿no? Bueno, eso también es una otra complicación, pero de todas maneras no tiene... Era la práctica. Bueno, muchos de los expertos consideran que Dilma no tuvo nada que ver con algunos de los actos. Y además, los actos, lo que se convencionó llamar de las pedaladas fiscales, que son, digamos, alguna... Un retraso en el pago a los bancos estatales, era algo que ya había ocurrido, que ocurre en los gobiernos de las provincias, de los estados, como llamamos nosotros, sin que eso hubiera causado ningún problema. Entonces, creo que, claro, como había una situación económica difícil, como el partido de oposición perdió la elección por muy poco. Y como, además de eso, había un escándalo con relación a la corrupción. Eso le iba a preguntar, claro. Sí, pero el escándalo de corrupción alcanza a todos los partidos, ¿no? No, no, no. Pero había un clima que hizo posible a la oposición, que nos quedó contentos en perder, de intentar una u otra vía. Amorim, de todos modos, uno puede decir, mira a Argentina, mira a Brasil, mira a Venezuela, y quizás se puede establecer algún paralelo, y le pregunto si es posible esto, entre la caída del valor de los commodities, o sea, de las ventajas comparativas de las economías de estos países que han tenido sistemas populistas, los hechos... Brasil no tanto, dirá usted. Los hechos de corrupción, que se fueron denunciando y fueron creciendo, involucraron a los gobiernos, o a los gobiernos y la oposición, como es el caso de Brasil, y se crea un clima en el cual la capacidad de resistir políticamente de estos regímenes, de estos gobiernos, se cae. No, eso es verdad. Bueno, aquí tenemos el gran argentino Raúl Prebys, que habló del deterioro de términos de intercambio, es lo que pasó ahora, pero de manera muy acelerada, ¿no? Y eso creó el ambiente de crisis. Pero cuando se habla de corrupción, también es necesario ver, no es que los brasileños sean más corruptos que los otros, o que nosotros en Latinoamérica seamos más corruptos que en Europa o que Estados Unidos. El problema, en el caso de Brasil, seguramente, es que el sistema político es un sistema que es inductor de la corrupción. Eso no disminuye la responsabilidad de los que se corrompieron, obviamente. ¿Cómo lo inducen? ¿Pero por qué se inducen la corrupción? Porque las elecciones, para decir en muy pocas palabras, son muy caras y hay muchos partidos. Entonces, son muy caras, eso es una inducción a que se busque la plata a donde él existe. Pero son muy, perdón, cuando usted habla de son muy caras, son muy caras las campañas electorales. Las campañas electorales. Bueno, acá también, ¿eh? Pero en Brasil, no sé, no puedo comparar con Argentina, no conozco tan bien, pero cuando uno piensa que un diputado para ser elegido, por ejemplo, en el estado de San Pablo, es un diputado que tiene que ser elegido en un colegio electoral que tiene 35 millones, o 30, 25 millones de votantes, es algo que hace la campaña naturalmente muy cara. Y eso es una visión que todos, todos hace tiempo se tienen en Brasil, pero no se puede cambiar porque las personas que podrían cambiar son las personas que están electas bajo ese sistema. Y bueno, además de eso, un sistema de una multiplicidad de partidos que hace con que muchos de esos partidos sean partidos que en realidad están ahí para servir a uno o a otro sin ninguna ideología propia. ¿Cómo ve usted el papel, en este marco, el papel de la justicia brasileña? Que es la que ha llevado adelante con mucha espectacularidad. Nosotros acá no conocemos el detalle, pero uno ve una actuación de la justicia que tiene la capacidad de juzgar a quienes están en el poder. Que no pasa acá eso. Yo creo que como en toda la vida hay lados buenos, hay lados no tan buenos, digamos así. El lado bueno es que en realidad mucha gente poderosa está siendo juzgada por cosas que fueron hechas, que están erradas. El lado no tan bueno es que quizá, no sé si solamente la justicia, pero la combinación de la justicia y la manera como los medios trataron el tema, hace con que algunos sean, digamos, más atacados que otros, por una parte, y por otra parte también que se lleve de una manera muy, usted utilizó creo el término, muy espectacular. Y la justicia no tiene que ser espectacular. La justicia lo mejor es que sea silenciosa. En Brasil pasa hoy el opuesto. La justicia es algo muy, no digo toda la justicia, pero algunas acciones son totalmente espectaculares. Cuando se deja la prensa tomar conocimiento de procesos cuando están aún bajo segredo de justicia, eso de una manera que es manipulada, es manipulable. Eso pasó de manera muy fuerte, por ejemplo, yo no quiero hacer comparaciones, pero por ejemplo, cuando se habla de necesidad de hacer testimonio, de estar presente a la justicia, Lula nunca se recusó, no había ninguna razón para que Lula fuera, en Brasil tienen una palabra, conducido coercitivamente, como se dice, es difícil traducir, pero si no va a traducir en inglés, es detenido, es detenido, en francés es garde à vie, entonces en realidad se toma una persona presa, en realidad detenida, cuando la persona está disponible, cuando había dicho que podía, entonces eso, pienso yo, eso sobre actuación, sobre actuación. me parece que sí, yo no puedo, no voy hoy, 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 yo, juzgar la justicia, pero mi opinión, como ciudadano, eso es demasiado, y, bueno, eso es un ejemplo muy claro, creo. Leí en estos días, a propósito de la situación en Brasil, la opinión de un analista, que decía, cuando, no me acuerdo exactamente en qué año, fue destituido, Fernando Collor de Melo, 94, ¿no? No, 92, 92. Cuando se destituyó, por juicio político, por impeachment, a Collor de Melo, Brasil, encontró una salida, para una mejora social, y un reacomodamiento, de su economía, y fue presidente después, Fernando Henrique Cardoso. No, inmediatamente fue Itamar Franco, Itamar y después Fernando Cardoso, pero Cardoso, era el ministro de finanzas de Itamar, y fue cuando el plan real, el plan real. Es el mismo mérito que hay que darle a Dualde, porque Dualde deja la economía argentina encaminada, hasta que llegue a Kirchner. Dualde, además lo invitó, y el movimiento productivo invitaron a morir a la Argentina. No, Lula siempre citaba que Dualde tenía el gran mérito, y le comparaba, incluso alguna vez, a Itamar Franco, que tuvo esa capacidad, pero es muy interesante que usted mencione, pero déjame terminar. Termino la pregunta solamente con esto, con Itamar, con Itamar, con la caída del color de Melo, se analiza hoy, que la economía y la situación social brasileña mejoraron. ¿Podría pasar lo mismo, o lo contrario, si es destituida Dilma? Bueno, yo creo que estructuralmente, no veo que va a mejorar, pero esa es una discusión larga, que puedo tener inmediatamente, porque creo que va a implicar muchas privatizaciones, mucho, mucho, un bloqueo muy grande, de los gastos públicos, en un país que tiene muchas necesidades, ahora sí, la educación en Argentina, por ejemplo, ustedes pueden quejarse, pero está mucho más avanzada que en Brasil, y en salud tenemos un problema muy grave, pero déjame decir una cosa, que es muy importante, porque usted mencionó color de Melo, y eso es muy interesante, para ver la situación actual, la destitución de color de Melo, unificó el país, y la destitución de Dilma, dividió el país, y creo que ese es el problema grave, que vamos a tener que enfrentar, cualquier que sea el resultado, del impeachment, del país muy dividido, porque yo comparaba con un amigo mío, sin entrar en detalles, estaba aquí la presidenta, la vicepresidenta, creo que no quiero entrar en el mérito, de la situación argentina, pero gráficamente, un amigo mío argentino, pero que vive en el exterior, y dice, pero afinal, ¿qué pasó en Brasil? y digo, bueno, parecido con lo que le pasó en Argentina, de Cristina para Macri, con la diferencia, que no hubo una elección de promedio, es una pequeña diferencia, entonces eso genera, no solo oposición, que sería natural, entre partidos que piensan distinto, pero también, un muy fuerte resentimiento, que va a quedar por mucho tiempo, que no pasó con Collor, que no pasó con Collor, nadie ha podido a Collor, en la hipótesis, de que los sucesos sean, finalmente, la separación de Dilma, usted ve, no me mencione a Lula, porque me imagino, que usted lo tendrá a flor de labio, ¿usted ve algún liderazgo emergente, que pueda enfrentar, esta situación de, bueno, unir lo que está dividido? Bueno, crear un nuevo liderazgo, que pueda sustituir Lula, es algo que va a tomar tiempo, va a tomar tiempo, no es posible, hay gente con potencial, creo yo, en el PT, en otros partidos también, para hablar del campo más progresista, Marina Silva, bueno, Marina, también es un liderazgo, indiscutiblemente, una persona que tiene, una historia de vida muy fuerte, yo, que tengo una gran admiración, por Marina, trabajé junto con él, incluso en conferencias, como Bali y otras, pero creo que Marina, algunas veces, me parece, con relación a ciertos aspectos de la vida, de la relación con el poder económico, le digo eso con todo respecto, con ciertos aspectos de la política internacional, es un poco ingenua, es un poco ingenua, y bueno, para mí, que conozco un poco, esta política internacional, eso es un factor importante, no creo que Marina pueda sustituir Lula, pero Marina es un liderazgo, hay otros, no, yo no quiero entrar ahora en detalles, porque cuando tener una elección para alcalde, no sé lo que va a pasar, a mí, por ejemplo, el actual alcalde de San Pablo, me parece una persona muy buena, pero no sé si va a ganar, si pierde la elección ahora, va a tener mucha dificultad después, y en ese momento, por todos los escándalos, es verdad que el PT está un poco debilitado, también. Le quería hacer una pregunta, en noviembre, Estados Unidos elige presidente, la elección de Estados Unidos, para cualquiera más o menos avisado, le importa a todo el mundo, ¿qué pasa si gana Donald Trump? No sé, eso es que, es buscar saber lo imprevisible, porque en realidad, uno puede tener varias ideas, le gusta más el partido republicano, le gusta más el partido demócrata, pero creo que Donald Trump, está afuera, del campo de la normalidad, afectiva incluso, que es necesario, para una persona, ser presidente de una gran nación, yo puedo decir eso, porque no tengo ningún cargo público, entonces doy mi opinión, con toda franqueza, yo trabajé directamente, con Hillary Clinton, en algunas cosas, en algunas cosas, concordamos, como por ejemplo, encontrar una fórmula más suave, para la eliminación, de la suspensión de Cuba, de la OEA, cuando Hillary era secretario de Estado, en otras, en Haití, también trabajamos juntos, pero en otras cosas, como la declaración de Teherán, que Brasil, junto con Turquía, propuso, sobre el plan, propuso, a partir de un pedido, de Obama, es necesario decir eso, ahí tuvimos una divergencia, porque, en realidad, no soy hoy, que estoy diciendo, pero un gran, premio Nobel, de la paz, antiguo director, de la agencia atómica, ha dicho, si no aceptan ese acuerdo, es porque, no aceptan, sí, como respuesta, entonces, tengo esa divergencia, con Hillary, pero Hillary, es una persona, que está dentro del campo, de la normalidad, Trump no, dígame, como está viendo, en la región, el tema Venezuela, y el tema Mercosur, porque hay, en este momento, hay un conflicto, bueno, no quiero llamar, de conflicto, pero, creo que es la más, profunda crisis, que porque está pasando, Mercosur, y, es difícil, Venezuela, está viviendo, una situación, muy difícil, pero no es, la primera vez, que está viviendo, cuando nosotros, llegamos al poder, digamos nosotros, yo no sé nada, yo tengo solamente, un voto, que era el voto de Lula, después tuve de Dilma, por algún tiempo también, pero, solamente eso, el hecho, que cuando llegó Lula, al poder, había una crisis, muy fuerte, claro, cuando uno mira hoy, parece que la de hoy, es peor, pero en aquel momento, aquel aparecía muy fuerte, también, con enfrentamientos, de la población, en el centro de Caracas, y todo eso, y se resolvió, por el diálogo, cuál fue la propuesta, que Brasil hizo, vamos a crear, un grupo de amigos, de la Venezuela, no era amigo de Chávez, no es como se dice, ah no, Brasil fue con los bolivarianos, Chávez, no le gustaba, Fidel Castro, usó una protesta, con Lula, llamó Lula, a su apartamento, para decir, no, no puede proponer eso, y Lula, propuso, el grupo de amigos, que tenía Brasil, obviamente, pero tenía Estados Unidos, tenía otros países, y se logró hacer, incluso, el referéndum revocatorio, Chávez lo ganó, con observación de la OEA, entonces, no es por que, que tenga que hacerse, la misma cosa ahora, porque cada situación, es una situación, lo que quiero decir, es que con persuasión, y con diálogo, se llega a algo, y con condenas, acciones, que son en realidad, sanciones, porque no dejar, Venezuela, asumir la presidencia, es una sanción, es una sanción, como viví tantas, en Naciones Unidas, con efectos, muy maléficos, podríamos seguir, un montón de tiempo, toda la noche, se nos acabó el tiempo, acá de la tele, gracias, muy amable, muchas gracias, por acompañarnos, y nos vemos,